... Estas viendo las superestrellas de la lucha libre a solo horas del super evento Camino a la Gloria A mi no me gusta lo que están haciendo con los independientes, en especial tu Oye pero ve aca que tu estas hablando ahi, estas metido a tu Yo te estoy hablando contigo Muchos de esos muchachos son alumnos míos y tenemos derecho de llegar lejos, tenemos sueños y aspiramos a ser grandes Yo gané campeonatos en esta compañía y salida de los independientes Independientes, entonces tu eres el culpable de los independientes Ah bueno, espérate, espérate, tú eres independiente, pero tú sabes lo que nosotros hacemos con los independientes Para que ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué te 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 pasa? ¡Ay, venga! ¡Puede! Independiente ha tenido, amigo, 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 freno ya, y Carlitos Caridian Cool señores, tiene todo el aval pero por favor, como es posible que Cali se preste para esta situación, bueno vamos a este encuentro, lucha por el campeonato mundial y uno en completo entre Zion, Artie One, enfrentándose a tu amigo el Diabólico mi amigo el Diabólico, que va a dar una casa de lucha libre, a Zion en este encuentro que todo presencia en este momento y me gusta como el Invader está haciendo las cosas obviamente, la confianza depositada, toda la plena y Orlando Toledo también, ahí haciéndose de macho mi amigo, mi amigo, mi hermano Orlando Toledo, un equipo un equipo, un equipo bueno, camino a la gloria esta noche señores, ya hemos visto el campeonato universal en el juego el título a 15 pies de altura Rey González ante el Super Phoenix, llevando a Rey González hoy aquí, se enfrenta a quien se hace llamar de Puerto Rico and Dream el Invader número uno, quien esta noche tendrá las manos más que llenas en lucha de riñas, se enfrenta el Boricua Mayor Sabio Vega pero por qué, tú estás subestimando yo no estoy subestimando a nadie pero Puerto Rico conoce a Sabio Vega Puerto Rico vio lo que ocurrió en la pasada edición Puerto Rico sabe lo que pasó en la hora de la verdad pero Puerto Rico conoce al Invader el Invader número uno claro, mira, el Invader es lo que se ha convertido en lo que acabamos de ver es de Puerto Rico Andrés, el hombre que esta haciendo las cosas, el hombre admirado por todo sí, admirado por quién, admirado por quién en terror diabólico el conteo se produce dos segundos solamente esta noche todos los caminos conducen para Bayamón y mañana mañana domingo a las seis y cinco de la tarde todo mundo para la Corpo y Semana hoy Rey González se enfrenta al Invader eso va a ser aquí en este tremendo programa ahí va, se lanza las planchas señores, por parte del diabólico el conteo de una, el conteo de dos dos segundos solamente oiga, me llegó un rumor Víctor Jovic y Carrito Caribbean Cool van a estar esta semana en el tribunal y nuestras cámaras van a estar presentes ya Moco tiene tiene la situación la encomienda que trataron de piratear no es información pero olvídate de eso ¿cómo que olvídate? arrojaron luz pero yo pueden lo sé todo y tengo el aval de la triple C ahí va el conteo señores una, dos, dos segundos solamente un saludo al muerto que lo sé todo en especial a Jessica sabía sabía que a Jessica también sabía que sí mientras tanto vemos la frustración de este señor de Zion que no pudo llevarse la victoria ante el diabólico y diabólico tampoco ha podido llevarse la victoria ahí va señores ahí va la atrapa el conteo de una el conteo de dos el conteo de tres señores el conteo de tres y Zion con esta tremenda victoria se corona por vez primera como campeón mundial y uno incompleto en WWE pero hay revancha hay revancha y va a ser esta noche en camino a la gloria de la Pepín Cestero en Bayamón Rafa Zion brilla bien este campeonato porque esto tiene apellido y tiene nombre y se llama el príncipe de las tinieblas el diabólico así que esta noche en la Pepín Cestero de Bayamón voy a hacer lo imposible para coronarme nuevo campeón mundial junior completo del consejo mundial de lucha no te asustes preocúpate que Dios te coja confesado Zion esta noche en Puerto Rico camino a la gloria en la casa la Pepín Cestero de Bayamón y abólico vamos en revancha por el campeonato mundial y uno completo del consejo mundial de lucha en la hora de la verdad hicimos historia y esta noche no va a ser excepción a ti que toda esa gente linda que me dieron su apoyo en la hora de la verdad desencita esta noche la Pepín Cestero porque vamos a celebrar una vez más la gran victoria victoria que es de ustedes del pueblo de Puerto Rico porque el artiguán llegó al consejo mundial de lucha con una sola con su mente y él es subir escalón a escalón hasta la cima así que mi gente los espero porque esta noche voy a brillar una vez más ¡Pum! y luego de la pausa Mr. Reyes Rey González se enfrenta ante Puerto Rico el Invader número WC se complace en presentar el super evento camino a la gloria esta noche a las 8.35 en la cancha José Pepín Cestero en Bayamón por el campeonato universal con el título a 15.35 y serrecho y regozales se enfrenta el super Phoenix en lucha de riña el borico mayor Sabio Vega tocante de Puerto Rico el Invader número 1 en un reto especial de la WWE Eddie Primo Colón se enfrenta al luchador traído por el director ejecutivo de Caraito Spervian Company en lucha de sillas y mesas por el campeonato mundial en parejas la guerra continúa la artillería pesada donde el lightning se enfrenta en la de San Juan Samoa manejado por el general el profeta Barrabás para seleccionar a los primeros retadores al campeonato mundial de parejas la zona ilegal el chicano y el hombre de los pilares Abad se enfrentan a parte de la familia cool de Batman Andy Lime y la presa también negra Samson Walker manejado por Pretty Boy Orlando Toledo en remancha por el campeonato mundial y en el completo Zion Arty One se ve las caras ante el príncipe de las tinieblas el diabólico choque en parejas AJ según a la promesa Jay Vélez para enfrentarse a los hermanos Chris y Steve Joel y mucho pero mucho más Rinsight 15 dólares entrada general de dólares y menos de 11 años sin de las tinieblas